Hola que tal amigos, el único canal es Informática Español, bienvenidos a la nueva clase de nuevo video Más que nada un video informativo, ya que se ha ampliado nuevamente el decreto para nacionalizar o regularizar tu auto americano Tu auto chocolate, se ha ampliado una vez más este decreto que originalmente, bueno, terminaba desde el año pasado Originalmente desde septiembre del año pasado, luego se extendió a diciembre, luego de diciembre se extendió a marzo Y luego de marzo de este ya 2023 se extendió a junio y supuestamente iba a ser la última prórroga que se iba a dar Pues no, en la mañana era el 27 de junio del martes pasado, se anunció de que se iba a ampliar hasta el 30 de septiembre del 2023 Ahora si aparentemente ya definitiva, este decreto por el que puedes regularizar tu auto por 2.500 pesos Entonces está, no hay muchísimas noticias al respecto, verdad, pero si salió en esa conferencia Aquí está la imagen que publica la página de TV Azteca, Noticieros de Fuerza Informativa Azteca Y les menciono por qué no tiene tanto ya cobertura, tanta difusión esta noticia Y la realidad de por qué se está ampliando cada vez este decreto es porque no ha tenido el auge o los resultados esperados Esa es la realidad En general aquí en la frontera que muchísimas personas se dedican a la compra y venta de automóviles Que es un mercado de muchos lotes, hay mucha cuestión con las subastas Es que desde este decreto los automóviles aumentaron mucho de precios, encarecieron, verdad Este decreto originalmente era, ya lo mencionaron en otros videos, para las personas que tenían ya un carro americano de cierto tiempo O una camioneta, la ocupan para trabajar, la ocupan para pues lo necesario Y pues lo iban a nacionalizar o regularizar, muchas personas lo hicieron y estuvo muy bien Pero desde un principio se empezó a convertir también en un negocio Muchos empezaron a nacionalizar vehículos o regularizar para venderlos Originalmente nada más se podía con una sola por persona, se asociaba a la CUR Después se empezó a permitir que de más Y de hecho desde el principio también en muchos lugares se prestaron a nacionalizar más a una sola persona El fin de cuentas fue un descontrol, solamente se utilizó a mi parecer Y lo que opinan las mayores personas de aquí de la frontera es que solamente se utilizó para negocio De parte de las mismas personas que se dedican a la venta de autos También a las personas que se dedican a reparar los autos, por ejemplo en los talleres, en los talleres de hojalatería Realmente para ayudar realmente a las personas que querían hacer muchos carros Todavía lo sigues viendo en la frontera, en los lugares del medio rural La mayoría de los carros siguen estando americanos, siguen estando con placas o sin placas Ya a partir también de este año pues se ha corrido el rumor De hecho en las últimas semanas se ha acrecentado más Algo que de hecho desde el principio no estuvo aclarado Ciertos automóviles nacionalizados por medio de este decreto presidencial Iban a poder viajar a Estados Unidos En estas últimas semanas en Matamoros, en Reynosa, en varios puntos fronterizos Han estado teniendo problemas estos vehículos que intentan cruzar a Estados Unidos Ya que se les están imponiendo multas en el regreso, sobre todo en la aduana Ya que este automóvil pues bueno, está importado con un decreto No está importado con pedimiento de la aduana Realmente si te llegan a multar o algo Pues no dice en el decreto que te deban de hacer eso Pero tampoco dice que no lo deban de hacer Es muy ambiguo, de hecho el decreto está muy simple Faltó aquí como que un artículo reglamentario Un demarco normativo de este Es que normalmente las leyes reglamentarias son cuando es una ley O algún artículo de la constitución Cuando es algo más profundo Este como es un simple decreto Si le faltó mucha información aclaratoria en ese aspecto Muchos también dicen que nomás el automóvil puede circular en el estado que se importó Muchos dicen que no Y bueno ya también en las últimas semanas Y también en lo que viene después de esta ampliación del decreto Pues si se está viendo una diferencia de precios entre un auto Puede ser el mismo modelo, mismo año, mismas condiciones de un automóvil Que está importado por la aduana Que está importado por decreto O sea que están analizados en las dos formas Varía mucho el precio Ya está viendo esa diferencia Las personas al menos en la frontera Si prefieren mejor adquirir el carro y nacionalizarlo O ya comprarlo nacionalizado Por medio de la aduana y no por medio del decreto Entonces es pues la cuestión que aquí faltó reglamentar Ojalá que en esta prórroga que se dé allá Pues otro documento donde se aclare todo eso Para que las personas pues sepan A qué se atienen ¿Verdad? Qué es lo que pueden lograr Si lo... Qué es lo que pueden hacer con el vehículo Muchos también se dicen que ya no lo puedes vender La mayoría de hecho Como dije al principio Lo están utilizando para negocio Para venderlos Y eso ha hecho también De que se han encarecido los autos americanos ¿Verdad? Se han este... De hecho lo vimos en el trabajo de campo Que hago para hacer todos estos videos ¿Verdad? En los lotes, el automóvil Sobre todo en meses pasados Cuando empezó lo del decreto Pues era un precio Supongamos un automóvil Te iba a costar Americano 160 mil pesos ¿Verdad? Y es lo que te costaba Ya de ellos te decían Te lo podemos dar con el decreto Nomás agregar los 2.500 O los 500 de la... Lo de las placas y todo Y ya te lo sumaban Más la comisión, etc. Y si lo querías americano Pues también estaba caro ¿No? Entonces Sí Modificó mucho el mercado La oferta y demanda De los automóviles Pero bueno Pues ya recapitulando Serán 3 meses más Todavía no está la actualización En el decreto Ya que pues técnicamente Todavía no vence Vence hasta el día de mañana Pero ya por ahí A partir ya de la próxima semana Estará haciéndose la modificación Estaré subiendo también un video Para mandarles Por si todavía No has podido Por una u otra razón Ya creo que si no lo has hecho Es por desidia O es porque no quieres ¿Verdad? Porque lo quieres Sigue teniendo americano O es porque no lo has comprado No has tenido el tiempo De buscar un automóvil También de hecho De un principio se decía Que los automóviles Tenían que haber entrado al país Antes de octubre Del 2021 Cosa que tampoco ocurrió Porque prácticamente Cualquier automóvil Que estaba ingresando Se podía Hasta la fecha De hecho Pues regularizar La intención original De la De las personas que diseñaron De la presidencia Creo que fue buena La intención era buena De que si ayudara A las personas A que tuvieran su auto En regla Que pudieran viajar Que tuvieran las placas Que no fueran autos Para delinquir La idea original Creo que si era buena En mi opinión Pero la forma En que se aterrizó En que se difundió La información En que se aclaró La ley En que se hicieron Las especificaciones Ahí si creo Que faltó Mucha Información Para poderla Hacer adecuadamente Faltó puntos técnicos Etcétera Declararla más Vaya Bueno que tengan Un excelente día Nos vemos en próximos videos Cualquier información Al respecto Estaremos haciendo Video De frente A los decretos Nacionalización de Autos Chocolate Por nuevo El decreto presidencial Que tengan Un excelente día